hola hola cómo estás? hola hola cómo estás hola 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 William hola chicos y chicas y bienvenidos de nuevo a mi canal de en el video de hoy les mostraré mi nueva habitación porque la semana pasada me mudé a la universidad y aquí es donde viviré el próximo año Realmente no he decorado mi habitación pero quería que se viera limpia y simple y creo que se ve muy bonita Tengo un gancho en mi puerta donde acabo de colgar mis bolsos y mi abrigo porque no tengo bastantes bolsos Oh, lo siento Mi bolsos, mi bolsos Y luego tengo una pizarra enorme en la que puedo poner fotos pero todavía no he impreso ninguna Ninguna, 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 ninguna Y tengo mi propio baño lo cual es una suerte porque no quería compartir la ducha o el inodoro Hay un espejo enorme en el baño así que ahí es donde me quito el maquillaje Y tengo este tapete muy lindo para cuando salga de la ducha Y luego tengo todos los elementos básicos para el baño Estoy bastante orgullosa de que todavía esté organizado en realidad No voy a tomar el vídeo No voy a tomar un punto sin subto No voy a tomar un punto más Y entonces voy a hacer un farther Tantando No voy a band finger También tengo una papelera en el baño y en mi habitación Y una canasta de lavado para poner toda mi ropa sucia Luego, 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 luego Tengo mi armario con otro espejo y toda mi ropa Y tengo bastantes zapatos Y montones de haces Mi ropa, mi ropa, mi ropa, mi ropa Y luego hay dos estantes que no están decorados Porque ahí es donde eran todos mis libros para estudiar Y aunque me dieron una biblia y tengo unas piruletas En mi escritorio Solo tengo mi computadora portátil y un poco de Coca-Cola dietética Porque esa es una prioridad, por supuesto Y tengo una linda foto Y tengo esta linda manta para el invierno A pesar de que mi piso hace mucho calor en este momento Y en mis dibujos es mi pijama Y luego tengo un sorteo de desorden para todas mis cosas y maquillaje al azar Y luego el último sorteo tiene zapatos Las vistas aquí son hermosas y estéticas Compré algunas flores rosadas que creo que se están muriendo Esta es mi mesita de noche Que en realidad está decorada con algunas de mis cosas favoritas Lo que hay en los estantes son solo trozos extraños Y algo de comida Y finalmente mi cama es tan cómoda Y la sabana es tan bonita Y también tengo un pijama de Harry Potter Así que ese es mi recorrido por la habitación Espero que lo hayan disfrutado Por favor, denme algunas sugerencias sobre qué filmar en la universidad Adiós chicos, los amo a todos